Pero ahora se abridaban nosotros un camino de trabajo y dilución compartida para conseguir que las fallas sigan cada día mejor y más reconocidas a nivel mundial. Valencianos y valencianes, falleres y falleres, prenen conciencia de la fuerza de nuestro colectivo. De mí el deudor de amar, promover y defender nuestras tradiciones. Así que continúen trabajando para engrandir aún más los fallos y abrir nuestros coros para que todo el mundo que voy a conocer nuestra fiesta se enamore de ella.